Leida Te quiero mucho y por ti sufro y siempre pido pensar, pensar contigo He soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le darás fin a mi tormento Mi grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí Mi grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí Música 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 Leida Te quiero mucho y por ti sufro y siempre pido pensar en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento Música Cuando le darás fin a mi tormento Mi grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí Música Muy grande es mi desconsuelo y le pido al cielo que seas para mí Música 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 Música